¡Buenos días! Bienvenidos al vlog de hoy. Estamos aquí listas para desayunar. Hoy nos tocó pan quemado y un poco de verdura y crema. Ya la estoy tomando aquí. Jugo de manzana y yo té verde. Porque ya saben, hashtag té verde. Ya nos vamos. Adiós cuarto de té, comodísimo. Adiós cuarto. We're gonna miss you. Ay, ni siquiera guaya por tu culpón. Este fue nuestro cuarto. Vamos. Hoy hay que sacar el plan del dron. Trajimos el dron a pasear, muchachos. Diana va a tener que grabar porque yo me voy a cargar el dron. Hazlo más chico que se quiera. ¡Chao! ¿Ya está hecho esta pinta, ¿verdad? Sí. Ay, pues sí, entonces... Ya nos vamos. ¡Oh, maldita cámara! Qué bonita rusa hay aquí, oigan. Ay, mira el alberca. En el otro también van a ser alberca, mira. No lo estamos... Pero mejor porque está más onda. Sí. Y ya puse. ¡Bueno! No lo estamos perdiendo, buena. ¿No es este? ¿Este no va a ir, ¿verdad? Es el albermín. Esto está donde estamos cerca de la familia. ¿Puedes con mis sentimientos? Ok, chica, finish. Ok, gracias. Gracias. Eso fue muy rápido. ¿No se dice? Gracias por tu día. No. Ahí era el restaurante donde desayunábamos. ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Ay, Magneto! ¡Ay, vámonos por aquí ya que sabemos que... ¡Obvio! Apenas ayer, bueno, como hicieron mis dedos, estaba aquí tres años. Descubrimos que se puede salir por aquí. Es que creíamos que no. Pues porque en realidad, vean, todo está como... ...cercado. Pero... Ayer encontramos unos escalones secretos. Unos que ya volvimos a perder. No, aquí están. Mira. ¿Los ven? Y ya uno viene, ¿eh? Ah, con otros que hay allá. Sube, mensa. Tan, tan, tan. Y aquí hay otros. Y ya uno baja. ¡Tarán! La feria de día. ¡Qué aburrida! No mentimos cuando dijimos que íbamos a comprar algo de aquí para llevar. No sé qué vamos a pedir. La voy a hacer como estar en casa. ¡Taxi! Hola a vos. Ya tú sí, ya va. Ahora vamos con prisa para agarrar un taxi y llegar al aeropuerto a hacer check-in. Porque nuestro vuelo sale en menos de una hora. ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Tun, tun, 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 tun! Señor, esta es una carrera contra el tiempo. Y el tráfico. 1-0. 1-0. Llegamos justo a tiempo. No sé por qué en este aeropuerto se ponen más intenso, sí. O sea, es un vuelo local. Y checaron y abrieron el dron. No sé, es raro. ¿Por lo menos pasaporte está contigo? Creo que sí. Ahorita checa, ahorita que lleguemos hasta la guía. Si no, ya sabes que la van a tener ahí. Les voy a enseñar, esta terminal es horrible. Es peor que la de la de O. Por fin. Nuestro vuelo se retrasó seis años. Seis años. ¿Para eso corrimos del McDonald's? Me aparece horrible porque si consideran que es un vuelo de una hora, se retrasa la mitad de lo que se vuelve, está muy mal. Ya deberíamos ir a la mitad. De hecho se va a retrasar más, estoy segura. O sea, no vamos a abordar y a despegar en diez minutos. Ya son tres veinte por cierto. Ya quiero llegar a mi casa. Ya estamos en nuestros asientos, pero falta como una hora en lo que suben todos. Y ni siquiera le traen oigan, vean eso. Son una porquería. Eso pasa cuando compras boletos de un dólar. Servidora, tuvimos unas retrasadas mentales y no verificamos los asientos cuando entramos. Y pensamos que nos tocaba pasillo y el del medio, porque así nos tocó cuando venimos. Entonces solo nos sentamos y luego llegó una viejita que era la que iba junto a nosotros. Y le dijimos, no señora, a usted le toca el pasillo. Si quieren lo recorremos hasta la ventana, Guilla, sí, sí, ese es el mío. Entonces se sentó y dijimos, ja, 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 la engañamos. Y luego chequé los asientos y resulta que el nuestro sí era la ventana. O sea, la señora se ha de haber quedado como un día, se ha sentado en el avión. Y seguimos esperando a que salga el avión. Y todos los viejitos que están alrededor de nosotros, huele a pescado, pero no sé si fueron a pescar antes de venir o... O así sudaron. Pero huele a pescado crudo. Ahora es tupido. Bueno, pues nos vemos en... Tal vez este sea el fin del vlog, porque no sé cómo vamos a llegar a Sebul y luego nos toca tomar el metro, horas y luego llegar a la casa. Sí, sí. Bueno, ya nos vemos. Bye, tío. Pero si no hubiera dudas, esperamos hayan disfrutado el vlog de hoy. Nos vemos el lunes, porque hoy ya es viernes, pero igual el fin de semana hay videos, solo que no son vlogs, así que chécalos. Nos vemos luego. Chécalos. Ya llegamos. Ahora estamos en la microbus avionera.